Acompañados por los tradicionales ramos trenzados y los cantos religiosos, los regios vivieron con fe y devoción el inicio de la Semana Santa. Decenas de personas, desde adultos hasta niños, se levantaron temprano en domingo para rezar, escuchar misa y ser rociados con agua bendita. El arzobispo Rogelio Cabrera López encabezó la ceremonia donde se recordó la entrada de Cristo a Jerusalén. El calor ya se sentía en la Plaza Zaragoza, pero esto no pareció importarle a las familias quienes esperaron bajo el sol para recibir la bendición. Destacó la asistencia de los alumnos y los padres de familia del Colegio Antonio de Padoa Ríos. Esta escuela, ubicada a unos metros de la catedral, ha sido la invitada de honor de la ceremonia por varios años. Los fieles caminaron ordenadamente hacia la catedral para oír Nisa. Afuera del templo, las mujeres vendían los tradicionales ramos trenzados con manzanilla, laurel y hasta rosas. En su homilía, el arzobispo hizo un llamado a vivir con intensidad estos días, los más importantes para la fe cristiana. La procesión de Semana Santa, que culmina con la resurrección de Jesús, ha iniciado.